¡Ya comió! ¡Ya comió! ¡Gracias! ¡Gracias al Señor! ¿Se acuerda de mi entonces? ¡Gracias al Señor ya comió! ¿No se acuerda? ¿Bien se acuerda? ¿Se acuerda de mi? ¡Hasta mañana papá lindo! ¡Hasta el lunes papá lindo! ¡Hasta el lunes! Yo soy Araceli Yo soy Araceli ¿Qué? ¡Araceli! Ya cenó ¿verdad? Ya cenó ¿verdad? Araceli ¿sí? Sí, Araceli Yo soy la que la vino a ver ese día Mi esposo vino a verla y le trajo este un jugo de sábila con una galleta Ajá Ayer, ayer vino él Yo no vine ayer porque yo estaba mal Ah, el que me iba a inyectar No ¿Eh? No ¿Sí? No Yo soy la esposa del señor que la vino ayer que la vino ayer Yo soy la esposa del señor Yo soy la esposa del señor ¿Ves? ¿Se acuerda del amigo? de la abonadera ayer que le trajo un un sábilo que se lo tomó con una galleta ¿No se acuerda? ¿De la esposa del doctor? No ¿De la esposa del doctor? ¿De la doctor? ¿Eh? ¿De el...? ¿De don José? ¿Eh? ¿La esposa de don José? ¿Dónde viene usted? Hoy me he encontrado los pasos Me he encontrado los pasos Me he encontrado los pasos y me he encontrado la iglesia ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, lo que me ha venido! ¡Ah, usted la esposa del señor que me vino a ver! ¡Sí! ¡Ay, cuánto me alegro! ¡Ay, cuánto me alegro! ¡Ay, qué lindo! Gracias, mamayita linda que se acortó de mí Yo le dije vaya a verla la abuelita Mela le lleva a un juguito Gracias, oye, gracias Pues yo no vine porque estaba malita ayer Yo me puse bien mala pero mala que ella me moría y una señora me daba el jugo de ocho el jugo de tres limones ya me moría ya me moría pero Jesús lindo yo le dije si es que me vas a llevar llévame papayito lindo porque ya no aguanto estoy mal y si es porque ayer vino el doctor también lo tengo Fernandito el padre así estaba viendo yo sí y solo me dio una pastilla y que va a venir mañana ah de veras y y entonces le puso suero sí estaba malito él le puso suero pero ahorita ya está mejor ya gracias a Dios ya está y ese que le cayó bien el suero sí le cayó bien es que el suero cae bien porque como lo ponen con vitamina sí si cae bien pues cae bien cae bien cae bien cae bien y le iba contando él que ya se va a su maloquito aprende con su esposa con su hijo sí vino con mi hijo es hijo suyo sí es hijo ay Dios sí qué lindo decir mi hijo sí 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 son una bendición de Dios que Diosito lindo me los tenga alentaditos y que les limpie su camino donde andan todo el tiempo así les pido de corazón anoche pedir por todas aquellas personas que se acuerdan de mí porque uno enfermo yo le voy a decir algo rara es la persona se acuerda que piensa en uno sí sí y el que piensa en uno es porque de verdad sí Dios pone a esa persona en su camino para que lo vayan a ver así porque como uno es como las gallinas que ahorita como digo no sé quién están en el palo y al rato están abajo y y porque Dios sabe cuándo se lo va a llevar a uno sí y y le agradezco mamita que me haya venido a ver sí sí yo siempre me acuerdo porque yo fuimos y yo fui cuando usted vivía allá fuimos una vez con la gente y hoy están platicando con doña Gloria que una botellita que me trajo que dice que es cosa de sábila ajá qué rico sí ahí le vamos a traer este otro día más le vamos a traer más le digo otro día sí ajá yo le agradezco infinitamente le gustó entonces eh le gustó sí que bueno que le es rico yo le dije a él llévele de eso a eso llévele de eso a ellos le dije yo a él a mi esposo de eso le va a gustar a ellos ya va a ver le dije yo cabal que les gustó a todos entonces le gustó Sí. Hay que traerle de eso otra vez. Ahí le van a traer más. Él le contó que había cantado. ¡Ay, sí! Sí, cantó. Canta bien bonito. Canta bien bonito. Yo le digo, le cantó que ya pasó el día de su cumpleaños. Le digo, es que él fue el 17 de su cumpleaños. 17 ahorita de febrero. Cumpleo año. Sí, hija, pero tiene buena mujer. Gracias. Gracias a Dios. Que tiene un retoño infinito. Sí. Y Dios me la cuide donde quiera que ande. Jesúsito lindo. La acompañe. Yo siempre me acuerdo de usted porque yo fui la que la fui a ver allá con la abuela Emma cuando estaba allá con la abuelita Emma. Yo la fui a ver a usted. Cuando estaba yo donde, don Tomás. Sí. Dios, ahí sufrí, mamá. Que le llevamos una canasta, ¿se acuerda? De cosas. Mire, todo eso lo vendió la señora. A cinco, a cinco, a cinco. Me contó Fernandito también que un día llegó y me dijo, déme sus papeles, déme sus papeles porque Fernando anda, vaya, agándalo, ayúdame. Fernandito es el padre, ¿verdad? Sí, entonces, como yo trabajé con el padre Jirón, yo fui cocinera de allá de la parcela cuando tenía como sesenta patojos estudiando para padres. Y tal vez por eso alcanzo misericordia. Sí, sí, vino a verme él y ya tiempos que me mandaba a decir que me iba a llegar a ver y que me iba a llegar a ver. ¿El padre Fernando? ¿Eh? ¿El padre Fernando le decís? Sí. Ah. Él. Él me pagaba cuando me tocaba mesa, a él me pagaba a mí. ¿Trabajó duro usted toda esa hora? Yo estuve en la parcela, allá, sí, de patojos estudiando, de todas partes, de Santiago, Atitlán, de donde quiera, y me decían, mire, la queremos llevar a conocer el lago de Atitlán, la queremos llevar a conocer el lago de Atitlán, que a mí no me quedaba tiempo, pero ni de comer. Trabajó duro. Ay, Dios, así las grandes ollas de Atitl que hacía, arroz en leche, le daba refacción, y solo yo era lunar, solo yo de mujer, y solo hombres. Solo usted le tocaba. Ajá, pero viera cómo me querían, los patojos, cómo me querían. Cuando venían a la nueva, me llevaban dulces, me llevaban bolsitas de café, porque sabían que a mí el café de ese de bote no me gusta. ¿A usted le gusta el...? Una bolsita de café, que le traemos café, para que haga su cafecito, me decía. Cuando me salí, me tuve que reír, no estuve aquí en la nueva, sino me fui para las trochas, a fumigar milpan, a reservar milpan, porque no me dejaban en paz. Sí, qué bonos, sí, qué bonos, sí, qué bonos, sí, qué bonos, y qué. Yo me salí por un patojo de la capital, que le botó la leche, la vaca, y me dijo que tenía que salir el mismo queso. El patojo era malo, y puro patojo. Por él me salí, pero no me quejé, ni con el padre, ni con nadie me quejé. Yo le dije que ya no iba a trabajar. Tres años trabajé con ellos. Ganaba 300 quetzales. ¿Qué? ¿Hace años? Ya, sí. Don Fernandito estaba estudiando para padre. Sí. Mire, pues. Sí. Gracias a Dios, él llegó a ser padre. Sí. Y don Axel, estaba don Axel, Galicia, día de las trochas. Hombre, pero, por la bendita gracia de mi padre lindo, que todo me respetaba. Me decía el padre, el día que le pierda el respeto a uno, el patojo de estos, abéseme, me decía. Vaya padre, me decía. Vaya padre. Venían, veníamos a la misa todos los sábados, todos los sábados. Aquí en la nueva comían los tamales. A las nueve, a las nueve, diez de la noche, yo no estaba abajo. A mí no me quedaba tiempo de tortear, llegó una torteadora, un mes aguantó y se fue. Ay, no, no me decía. Usted como aguanta, me decía. Me decía, por favor, quiero tal cosa. Por favor, quiero tal cosa. Por favor, quiero tal cosa. Yo no aguanto más. Yo sí. Usted se le sigue. Yo sí, porque ellos eran hombres. Bueno. Y si no lo podían hacer, tenía que hacerlo yo, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, pues amigos, creo que hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias, bendiciones, hasta la próxima.